Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar, como una gloria, vivir así es morir. La parte de atrás no se oye nada. Por amor, tengo las bailes. ¡Ay, qué lindo la isleta! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por amor, no quiero más vida que su vida. ¡Fuerte! Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, pero quiero ser algo. ¡Fuerte! ¡Y nos fuimos de salsa! Juan, diga cómo es, Juan. Diga cómo es.